Como una lluvia de cenizas Y fatigas En las horas resignadas De tu vida Tu gota de tiña Que la terrapada Esta piel de la terrapada Solo dos tus heridas Tuviste por mi culpa Volvía entre la nieve Rosa marchitaba Por la noche que no suerte Tuviste la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no lo debiste En la tarrapada Tuviste el viajero Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a cumplir Fuerte No comprendes Que te sentas No comprendes Que te estoy amando Fuerte No comprendes No comprendes Que te estoy amando Y quisiera No sobrarte más No lo debes Es mejor Que no olvides Que no olvides Que no olvides Para la nieve Que no olvides Que no olvides Que no olvides Que te estoy amando No comprendes Que te estoy amando No me sigas No me sigas Que no me sigas Ni me pese Ni me llores Ni me quieras Salud Fuimos amanzados A la angustia De un presagio En la noche De un camino Sin salida De un par de los esposos Del canfaradio Se ha perdido De la sombra Y de la vida Fuimos amuzados Sentiendo desonar De sombra De una sombra Que atornaba Del pasado Fuimos en la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede visumbrar Su tarde panza Como el viajero Que no olvides Que no respetar Que no respetar Que se echó Muy fuerte No comprendes Que te sentas Amando No comprendes Que me estoy amando Fuimos amanzados Tú sabes que me estoy llorando Y quisiera No llorarte más No lo sé Es un dolor Que no lo voy a decir No lo voy a decir Que me di para mi amor No alfete No comprendes Que te estoy salvando No me sigas Y te sacas Llegades en mí Que mi biso Ni de mi pierna De la tierra ¡Brruption! ¡Bienvenidos a ella! ¡Hadrana se engiella! ¡Bienvenidos a ella! Gracias. Gracias.